¡Masivo! Y tú estás como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente, toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes dar menos Y tú estás como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa bailarlo caliente, de pal y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes dar menos Sub, 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 suba Súbela, bájala y ponle bajo, pasala Suelta la cadera y mueve todo lo que tienes ahí Sigue, chíquelo, sigue